¿Ustedes de que lado se tienen? ¿Del lado izquierdo? ¿Del derecho yo? ¿No estas en el lado izquierdo? Bueno, no se Bueno, osea, pero en mi Cuando estoy jugando Oh, cuando estoy, ya ¿Y del lado derecho? Si No hay veces que uno se confunde Cuando tienes a Cuando usas Cuando los cambias, si Cuando Cuando juegas mucho con Con ellos y ya sabes Donde quedan y cuando Después los cambias ya te confundes Jeje Bueno, es que yo aprieto los Los El, el, como se llama El El pad No uso No uso mucho el touch screen Para cuando me estoy transformando No Ya la tenia antes Nada mas que No la, no la habia usado Solo vino a ver y se fue Guajardo Guajardo Todavia no Porque no tengo suficiente Furia Me acerque mucho Ok, ahora si No No, que paso No, no, no Uy, ay, ay, ay Uy 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 Mira esta araña estupida No puede pasar Mira, 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 mira Mira, mira A la araña total Uy Ya le hice que no Uy Ya le hice que no Uy Uy espérame ahora que se me suba ahorita ya listo jajajajajaja ese queda paradote ah maldita ah ah que le pasa le tiras listo oh no 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 ya jejeje 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 A mi ya me maté una vez 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 A mi ya me maté una vez